Yo había iniciado una sintomatología similar igual a la del coronavirus 22 días antes del ingreso para dar a luz. Había tenido dolor muscular, dolor de cabeza, un poco de diarrea, tos, un poco de pérdida de olfato y gusto. Me hicieron la prueba de la PCR y dio negativo. El día que ingresé, mi sorpresa fue que di positivo. Cuando nació Mateo, desde el primer momento lo tuvieron que separar de mí. Él tuvo que estar en la incubadora y yo tuve que estar en una habitación aislada por protocolo del COVID. Esto fue duro porque yo no imaginaba no ver a Mateo y estar separada de él. Así que al día siguiente me dejaron una tablet en la habitación, se pusieron de acuerdo con el horario que les venía bien a las enfermeras donde yo estaba y en el servicio de neonatos y me llamaron por videollamada. Primero hablé con el pediatra que me dio mucha tranquilidad verlo y poder hacerle las preguntas y las dudas que yo tenía. Y luego ya me pasaron con Mateo, donde estaba. Pude escuchar como lloraba, pude escucharlo y verlo. Y hablé también con las auxiliares y con las enfermeras. Y la verdad es que fue una bonita experiencia porque por lo menos pude verlo. Me gustaría dar las gracias a todos los profesionales que me atendieron los días que estuve ingresada. En especial a Pilar, a Ángel y al anestesista que me atendieron cuando estuve de parto y a ese equipazo de enfermeras que hay en el edificio infantil que son humanas, profesionales y que sobre todo hicieron que estando aislada no me sintiese sola. De verdad, muchas gracias. Siempre os lleva dentro de mí. ¡Gracias!